Ponerlo por ahí. Pues yo también te voy a preguntar que hemos hablado antes de lo que es el tema de continuidad y lo del parón y esto. Otra de las cosas que más se ha hablado también es el tema de la de la Superliga esta, que de hecho lo he hablado con más invitados y cada uno tiene como un poco una opinión. ¿Tú qué opinas tanto de proyecto como Superliga? ¿Cómo de qué gente debería formar parte? Vale, espérate, voy a deshacerme de toda la información que se acerca a este proyecto. ¡Ja, ja, ja! Para entrar en blanco, ¿no? No recuerdo nada. ¿Qué opinas de la Superliga? Opino que es súper necesario, ¿no? Porque al final las batallas cuando se profesionalizaron... Yo me acuerdo al principio, Force, tío, que yo vi un cartel de una batalla de Adrián contra Asesino y yo me acuerdo que yo vi ese cartel y dice ¿Una batalla de exhibición pactada entre dos personas? Digo, ¿qué sentido tiene esto? Yo con mi mente cuadrada de burro de tener dos tablas de madre aquí en las orejas diciendo ¿Cómo vas a hacer una batalla con una persona como pactada? Entonces, ¿qué pasa? Que hubieron las primeras ¿Cómo pactada? O sea, esa fue la primera batalla de exhibición en sí. La primera exhibición que yo vi que yo vi de cartel fue un Adrián contra Mau el Asesino. Que yo dije me llegó el cartel y yo... ¿Cómo? Claro, y era impensable. Es verdad que si no se había hecho ninguna sería como un concepto... Se hizo luego una de Detoque contra Chuty aquí. Luego empezaron el tema de la BDM y tal. Y en la BDM de Valencia, que tú ganas, yo estuve de organizador con EUDE, con Asier y con el Lachorrap de Murcia y tal. Y tú habías tenido una exhibición con Detoque, ¿no? Con Detoque. Fue KaiserRC, Asesino, Zasco, de Toque contra Mital, ¿vale? Y bueno, ese fin de semana hubieron como varias exhibiciones que al final planteamos para hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Urban lo que hizo fue la burbuja... Claro, porque a nivel histórico, tío, a nivel empresarial si hubieran habido eventos con ciertas exhibiciones habían como muchas cosas que se podían dar, ¿no? Pero de repente Urban dio un paso muy grande e hizo... ¡Plaska! La Liga. De repente. Claro. Toda la gente buena, tío, exhibiciones y tal. Cuando podíamos haber disfrutado un proceso que a lo mejor hubiera durado uno o dos años de ver, pues, de Toque contra Blon en un sitio, en otro sitio... O sea, como cosas sueltecitas, ¿no? Entonces, claro, Urban da un paso gigante que gracias a eso hubo una profesionalización mucho más acelerada, también te digo, ¿eh? O sea, al final todo tiene la parte buena y la parte negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que luego FMS ha estado como dando un poco vueltas viendo a ver cómo innovar. Entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente paso que hay ahora mismo a día de hoy es hacer una Superliga y repescar a gente que se necesita en el freestyle y que ha dejado mucha huella. Ya veasé, un Bennett, un Jace, un Papo, un Trueno, un Wash, un... yo qué sé. Sí, sí, cosas de ese palo. ¿Me entiendes? Es un poco... Alcano no, porque Alcano al final ya estuvo y tampoco está en esa onda, pero tío, es un poco como lo que creo que sí que se necesita porque al final, tantos años como con las ligas nacionales, es como que se ha aplanado mucho el tema, ¿sabes? Y el tema del ascenso ha entorpecido un poco también la evolución y demás. Pero yo creo que la Superliga es súper necesaria y por lo que yo tengo entendido, está cerca, ¿sabes? Entonces... Es que, tío, a mí lo que pasa, yo lo que te digo de los problemas de la Superliga y eso es porque yo soy el primero que estoy fritísimo por una Superliga. O sea, yo me vuelvo loco, se hace una Superliga, nombres así y tal, me vuelvo totalmente loco. A mí lo que me da miedo de la Superliga es que está claro que es como el siguiente gran paso, pero también me parece que, o sea, si se hace y sale mal o tal, sí que creo que sería como un poco rollo madre de Dios, así si una Superliga la hacemos. Y yo el problema que tengo es que yo quiero que se haga una Superliga, pero si se hace una Superliga, yo quiero que sea una Superliga de verdad. Me refiero, que de verdad sea rollo, nombres épicos. Hay gente que no traes. Ya sé que... Hay gente que le puede pagar 20.000 euros o 30.000 euros por evento. Bueno, a ver, todo es sentarse, ¿eh? No digo una cosa, ¿eh? O sea, porque yo por mucho que yo de las batallas dudo mucho que no le digan, tío, te pago 50.000 euros por batalla y dudo que no venga. Pero también es verdad que es un sobrecoste que no se puede abarcar a nivel empresarial. Claro, pero yo lo que me refiero es, o sea, a ver, yo entiendo que todos los supernombres o muchos de los supernombres serán de verdad cosas como muy imposibles porque no quieren por su partida. Está, es que ahí no hay mucho que hacer. Pero la cosa está en que, o sea, si tiene que ser que se va a hacer la Superliga por huevos ya y no va... O sea, y va a ser más... Es que no sé cómo decirlo, para mí la Superliga es algo muy gordo como concepto que me imagino que me imagino como más allá de todos los nombres que de manera natural se pueden juntar en una FMS Internacional, ¿sabes? O sea, para mí hay dos tipos de Superliga que se pueden hacer. Una Superliga que sea como Utopía y otra Superliga que sea como si la FMS Internacional en vez de hacerla una vez al año la dividís en ocho jornadas, ¿sabes? O sea, yo creo que va a generar bastante desinterés en las Ligas Nacionales, ¿no? Si haces una Superliga también. Sí, eso sí que es verdad, también lo creo fuertemente, sí. O sea, por ejemplo, sobre todo si te los cargas... Y sobre todo si por ejemplo, o sea, si Chuty participa en una Superliga y no participa en la FMS España, o sea, la de España va a perder muchísimo, muchísimo. Yo creo. Ya, ya, yo creo que también. Yo creo que también. A ver, lo bueno de todo esto es que creo que Urban Roosters, pese a la caída que ha habido nosotros que hemos sentido como creadores y tal, a nivel empresarial sí que saben acogerse estadísticamente para que las cuentas les salgan, quiero decir, me explico, ¿vale? Lo que hace tres años, por ejemplo, era una reproducción en una batalla de 30 minutos, a día de hoy, igual es una reproducción en un TikTok de 60 segundos. Claro. Entonces, por eso, a nivel estadístico, si tú contabilizas a nivel de unidad, dices, vale, hemos tenido las mismas cifras o incluso mejores. ¿Sabes? Porque también al final, por ejemplo, yo en TikTok tengo vídeos con 500.000, 100.000, un millón, lo que sea, y al final no deja de ser contenido de freestyle. Pero simplemente nosotros en TikTok lo que estamos haciendo es adaptarnos a las nuevas redes sociales que hay y al final estamos ofreciendo al cliente lo que quiere, que es como el fast food, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, por esa parte sí que van a entrar marcas igualmente porque saben cómo protegerse a nivel estadístico de la supuesta caída de interés por el freestyle, que lo que sí que es inevitable de ver es con el tema del ticketing, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de absorber la Superliga porque después de la Superliga ya no hay nada más que hay más después de la Superliga, bro. Ya, ya, no, eso ya es. El campeón de Marte con el de Júpiter, con el de Urano. Claro, no, no, ya es el último piso al que puede llegar. O el paso del idioma que a mí sinceramente lo que hizo Red Bull me pareció bastante guay lo del tema de la lucha de idiomas, pero me parece que es una cosa para verlo y decir qué guay. Sí, y para hacer alguna cosa especial, pero no es algo de lo que vaya a vivir esto. Claro, no es algo interesante en cuanto al espectador, no me genera a mí un interés de decir ¿sabes lo que te quiero decir? El cruce de idiomas es una cosa que creo que al final ¿y cómo juzgas eso? O sea, en plan tiene que ser una persona bilingüe completamente pero que encima sepa bien de freestyle y que lleve años jueceando, no sé, porque hay uno o dos. No, a ver, y que yo como espectador, pero yo al final, por ejemplo, como espectador, yo veo una batalla de un tío de aquí contra un tío de Japón, su titulado, y igual me voy en el flow, por ejemplo, y veo las frases que está diciendo y pienso como mira, qué guapo, mira cómo lo está diciendo tal, pero no tengo esa sensación de Dios, lo que acaba de decir porque no es lo mismo. No puede coordinar el deje, la acentuación, como a nivel silábico, como cuadra una rima con otra, simplemente das por el que está diciendo con cómo suena, entonces es imposible hacer una valoración, una valoración acorde, pero bueno, yo lo de la Superliga sé que es un proyecto que al final, pues ya se verbalizaba así el de que está a la vuelta de la esquina, si no hay un chute en FMS España, depende de cómo lo hagan, porque claro, yo por ejemplo si hay una Superliga no haría draft, dejaría las ligas en plan a nivel de origen, ¿sabes? ¿Para qué vas a hacer draft? Si al final entonces vas a tener siete ligas donde va a haber gente de todos los sitios, en todos los lados, rotando, no tiene sentido. que ya dejarías que sean nacionales de verdad, ¿no? Cada liga y que... Yo lo que dije, yo dije, claro, o que sean nacionales o que acentúen la característica, la característica de origen de cada liga, por ejemplo, en Chile, pues bueno, haz fichajes para que sea la liga más rapera del mundo. En España, haz fichajes para que sea la más ingeniosa del mundo. En Perú, yo qué sé, en Argentina, pues que sean como los más showman y lo que más hagan tras talking. En México, pues los más sangrientos. Pues en Perú, los que a lo mejor más corazón le pongan, yo qué sé, tío. Sí, sí, sí. Entonces, al final dices, tío, me apetece... Es este fin de FMS de la liga más rapera. Este fin de FMS de los que mejor ingenio tienen. Eso, por ejemplo, creo que es una cosa que nunca se ha contemplado y que yo he comentado que ha pasado desapercibido, pero que creo que podría funcionar. Ahora sí que es verdad que ya venimos de un año probando cosas que no han funcionado. Entonces, perder otro haciendo ensalidad y error a lo mejor termina de hundir un poco también el barco que parece que está medio tambaleándose. Pero la Superliga, sí, pero tío, me molaría... Es que hay competidores que pasa el tiempo y creo que al final siempre acaban queriendo volver.